Gente, gran hermano, capítulo 50 y... Pará... 58 ya? Hoy tenemos gala de nominación Hoy me puedo llegar a enojar mucho, yo sé que ayer prometí que no me iba a enojar y me enojé Prometo una cosa hoy, vamos a ver si la cumplo Prometo no enojarme con el alfa Si el alfa llega a decir algo malo que yo quiero enojarme Voy a intentar pasarlo por alto Vamos a ver si puedo lograr por lo menos eso Porque mucha gente me puso, eh, bofe, estás re malo con el alfa, que yo... Ok, yo creo que está justificado Me odias al alfa con las cosas que yo digo, ¿no? Yo sí, suelo decir, lo odio por esto Prometo, vamos a ver si puedo intentar superar mi propio desafío de no enojarme Al menos con el alfa Por otro lado, quiero agradecerle a toda la gente que se ha subido a la Masterchef No, al barco, a la... a la... a la canoa No, al barco de Masterchef, gente, sí, yo sé que todavía no sarpó Pero ya hay gente que compró sus tickets para ver Masterchef conmigo Así que nada, muchas gracias a todas esas personas Nos veremos cuando terminen a la mano Arrancaremos Masterchef Y seguiremos acompañando sus meriendas en un poquito más de programa Así que nada, vamos con con la mano Me callo un rato Y vamos con el programa Number 50 Fucking 8 El programa de hoy es esponsoreado por Simply Lemonade La bebida que voy a estar tomando el día de hoy No está esponsoreado Ojalá esponsorear Simply Lemonade Pero nada, esto es lo que voy a estar tomando hoy ¡Garmano! Pero está el mago sin dientes, pero está la gigantografía, mirá No, como que, ¿qué le pasó a un accidente ya? Ey, ¿y esta señora no había puesto en Facebook como que no lo bancaba más a la alfa? No, no leí nada contra la alfa, lo leí nomás Como que esta señora dijo que, como, no sé, capaz que era trucho, eh Pero había una señora haciéndose pasar por esta señora Que ponía que no le gustaban los dichos que dijo la alfa así que le voy a dejar de bancar Por lo visto esta señora no era Bueno, amigo, ya te sacá el saco Ya dos segundos dura el molo con el saco Pero tenle el aire Ah, gente, remera nueva Supreme Acá, una imagen tipo VHS, verde Como que combina con un par de prendas que me compré Que ya las voy a mostrar Pero nada, ¿les gusta? Verdecito Ahí para variar un poquito el color Ashey Estas noches son cruciales porque de estas noches depende el futuro de los jugadores Estabas, me nombraste amigo, hablaste de mí La verdad, eh Ah, sí, dijeron que no estaba aquí No, no, alfa no nombro creo, ¿no? No Ah, bueno Bueno, empiezo a bostezar y a llorar ¿En serio? Te juro A llorar Que están conversando y hablan, pero es en matemático Seguramente sea cuando ve mis videos O sea, yo saco un video y el alfa empiezo a llorar Les cuento algo Hoy tenemos gala de nominación Au vivo, mano Au vivo Tus compañeros a uno de los jugadores Eso va a ser el día de mañana A mí hay mucha gente en la casa Tipo, parece el primer programa 8, 6, 7, 8, 9, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10, 8, 10 13 personas Ay, ¿quién será vos? Va, ¿quién nominará? Oh, nomina a Tiago, por favor Me estuve fijando, gente Los, digamos, los análisis de Fefe De a quién banca la gente, a quién no Y creo que no coincido en nada O sea, como que los que yo banco Nadie banca Los que yo no banco Todos lo bancan Menos a Tiago A Tiago lo odio Y todos lo odian Así que estoy contento Bueno, a ver Marcos lo quiere Y todos lo quieren Pero para otros como que no Como que yo opino una cosa Y la gente opina otra Estoy muy triste al respecto Ah, gente, eso Hoy Daniela Daniela hizo la Fontana Ya saben que Daniela hizo la Fontana Pero yo no sé a quién se la hizo Yo quiero creer Que se la hizo a Tiago Y segundo Quizás al Conejo Por Coti Si se la hizo Y a Maxi O sea, estoy como en tres cosas Entre que no se la hizo a Tiago Porque el Benganiela duró poco Y entre que Se la ajusto yo Si se la hace Estoy pensando Si se la hace a Maxi Y a Maxi al Cone Cambio mi nombre Ay, lo hago Podría cambiar mi nombre en Twitter Por Daniela al 9009 O sea, por FGP Daniela al 9009 Hasta que Daniela se va a ser Gran Hermano Promesa Si vota primero al Conejo Y segundo a Maxi Bien, yo estoy chocha Chocha estará acá adentro Disfruto cada día La estoy pasando increíble La Casa de Gran Hermano Es un lugar Es un sueño Hecho realidad La verdad que Mi estadía en esta casa Es algo que hubiera soñado Es algo soñado Desde que soy pequeña Así que nada Muy bien También extrañando Muchísimo a mi familia Aprecho para mandarle Un saludo enorme Que lo amo muchísimo Que locura como Marcos No habla Hay problemas donde no hace O sea, no es protagonista De un informe De un tape Hace cuánto Semanas Y el tipo sigue estando En lo más alto De Gran Hermano ¿Te molestaría mucho Prender esa luz? Yo porque me doy cuenta Que esa parte como que le falta luz Miren la diferencia gente Tranca, tranca ¿Ven? Es mucho más lindo el fondo Pero si no te molesta No, estoy bien Rosy está enferma gente Vamos a terminar el viaje Antes me parece Me parece que vamos a terminar el viaje No digas esas cosas feas Que la gente se asusta Te amo No, no, no Hasta el 11 me quedo acá Va, hasta 10 Toca, me estoy muriendo Toca Gente, pequeña aclaración Porque recién Bueno, terminamos de comer Pero me quedé pensando Va, Rosy en realidad me dijo O sea, me arrestó Pero era, me dijo Como que claro No, ahí hice una cara Como que no ¿Eh? Ay, si te ves No me ves No me retes ¿Qué pasa? No, me decía Rosy Gente que claro Yo diciendo Que está todos los días mal Que se siente mal Que se yo La gente va a flashear cualquier cosa No, gente El cambio climático acá Las bajas temperaturas Que llueva Y todo eso Me están haciendo pingo La garganta Me están haciendo pingo Las laris Estamos refriados Hoy hizo calor Hoy hizo calor Amigo Hoy salimos con remera Menos 10 grados Y ahora hace 17 Nada más No tiene sentido Amigo En 10 días Pero verdad Yo de hecho también Si se dan cuenta Tengo la garganta Súper en tamaño Pero bueno Es eso De hecho ahora estoy grabando Con shorts Antes estaba grabando Con pantalones Porque estaba esperando la comida Bueno, yo llevo la comida Fui a bajar No importa Cuestión eso Nos sentimos mal Pero está todo bien Igual No se preocupen Trancas Estamos bien Y es cuestión de tiempo No más Así arrancamos Buenas noches Mira Va, yo ya tengo aquí Yo también Sin duda Saben que se les viene la placa Y como que se hacen más las buenas ¿Quiénes, quiénes, quiénes, quiénes dan hombres? Si vos haces un juego malo Todo temprano te vas Todas las personas que se fueron Porque algo se equivocaron Y hicieron algo mal Que quizás demuestran un poco de juego Pero hay otras personas Que también juegan Que capaz que vos no te vas La Tora La Tora Ojo la Tora Muchísimas más que Agustín Y mucho más que Agustín Y te la ponen fuerte Daniela Daniela Vuelven es otra Que caen parados Pero que sí Está bien Ay, aplauden las dos Dios ¿Qué actrices que son? Está, como que aplauden a todas las entidades Daniela Tenías que sumarte Voy a aplaudir Sería medio pelot*** Que me manden la placa A mí Que volví porque me eligió la gente ¿Qué tiene que ver? Qué amplio Es un repechaje No volvió como Cristian Hugo Pero es que volvió Cristian Hugo No me acuerdo No volvió justamente porque la gente lo votó No volvió por esa Agustín Ramiro a Cone ¿Cone también va? ¿Va a decir? Ramiro a Cone Con plot Con plot ¿Quién? Ariel Camila Y odio estar aburrida Yo nunca estoy aburrida A ver si es como que me aburro Yo nunca estoy aburrida Estamos en noche Denominación espectacular Hay gente que mira con sus padres Hay padres en este momento viendo a un chico Haciendo esto Yo Daniela Y después la van a llamar al confesionario Y así arrancamos Arrancamos ya con la nómina South Daniel Buenas noches ¿Cómo estamos? Querían saber si se puede hacer la espontánea Perfecto Decí Thiago, Daniela Decí Thiago Pero Tres puntos Van a decir Cone y Maxi Son para Alexis Alias El Conejo Motivos Sentí que jugaron mucho conmigo ¡Sos una pelotoda! Daniela La puta Que te reparió La puta Que te parió Daniela Y ahora es mi momento Que yo juegue con él Si, si, si Thiago fue un sorete con vos Por culpa del conejo Otros dos puntos Tengo una duda Estoy entre dos personas Si dice Maxi Me cambia el número de teto No sé para cuál de las dos ir Porque Una siempre gana Todas las pruebas de líder Y no quiero desperdiciarlo Entendiendo llevando bien No le quiero ir por atrás Porque no me gusta ese juego No me gusta hacer lo que hicieron conmigo No es ir por atrás Tarada Hubieras entrado a la casa Tratarlo para la mierda Thiago Que era lo que ibas a hacer Y lo votabas Y ibas pero adelante Que boludez Que boludez Y ustedes Y ustedes que se comieron el berro Sobre Benganiela Bueno Sé que todo va a su tiempo Si, si Cerró el orto Dos semanas sin votarlo a Thiago Va, no La vez pasada O la vez pasada la votada No me acuerdo Hago la prueba Puede ir por el lado Para la gente que nunca estuvo en placa Ya lo tengo preparado Estos puntos son para Maxi Daniela el 9000 Esto es real gente Y así se va a quedar Motivos Los motivos de Maxis Maxis es que no tengo idea Me convenció Thiago O sea Nada Me enamoré De un pibe Que no sabe ni comer un chocolate Y bueno Estoy enamorado Y el amor Puede más Casi es realmente Juego porque nunca estuvo en placa Lo aplauso Es increíble El odio que le tengo a Daniela Es increíble Es odio Es odio Odio, odio, odio Se te ve muy bien Ay muchas gracias Estoy muy contenta Estoy muy feliz ¿Está todo bien en casa hermano? Andamos En busca de muchachos A mi primera edición Como digo yo Esta es mi segunda edición Más renovada Sí, volviste igual de tonta que antes Pero con referencia Que ahora trae información Y jugando Por supuesto ¿Jugando a quién? ¿A quién? ¿Jugando a qué? ¿A qué jugar? Daniela Estás igual que antes Igual que antes Creo que es incluso Peor que el alfa Es incluso peor que el alfa Lo que siento por ahí No, no la quiero más No la quiero más Chau, 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 chau Que venga siete votos Ay, si vas en vivo Esto va a durar mucho Daniela me recuerda A la Daniela que entró En el repechaje ¿No? No Súper concreta Súper segura No, no No se olvidó Ya está cualquier cosa No, no se olvida Y ahora es el turno De Maxi A ver, Maxi ¿A quién vota? Maxi Al confesionario Muchas gracias Oh, Cordobés No, bueno Y después Y después Daniela Se da de que No, yo no voy a espalda Yo no soy falsa No, no puedo creer No puedo creer Que usted se coma El personaje, amigo No soy falsa No voy por la espalda Eh, Cordobés Lo acaba de votar Lo acaba de votar A Maxi ¿Qué se hace la amiga? Oh, holanda, holanda Bueno, posiblemente Entre este y el cone Se defina el tercero Cuarto nominado Tipo, estos dos Lo van a definir Porque el resto Van a ser yo dos Seguramente en placa Primero dos votos Son para Daniela Nuevamente Va a quedar en placa Puede que En caso de quedar en placa Con ella Siento que puedo hacer Un poco más de fuerza Para quedarme Nunca entendí eso Tipo, que es que Es la fuerza No es que es un juego Mano a mano Y podés entrenar Tipo, dependen Seguí dependiendo Igual de la gente Que ahora También tengo más esperanza De ser salvado En caso de estar en placa Con ella Ah, eso es bueno A menos que el tipo crea Que como no estuvo En placa nunca Él tiene fuerza Y la única persona Que podría llegar A hacerle frente Es él Pero hacer fuerza O no hacer fuerza Y el segundo voto Para Ariel Y escuchen Porque se la devuelve A Daniela Pero le pone un voto A Ariel Pensaba que Ariel Lo iban a dejar de lado Porque Mano, es verdad Ariel no estaba Como en el team de ellos Mano Al menos de lo que Nos hicieron creer El programa ayer ¿No? Iban a ver Todo lo que pasó En la casa A raíz del cara De cebolla Mirá No, a ver Si yo estoy bardo No 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 lo puedo creer Ey, ojo Ojo con Nacho y Maxi Me sirven Nacho y Maxi ¿Qué manda Están haciendo usted? Españuelo Fíjate en la cocina Alfa Walter Santiago Lo mandaron al frente ¿Qué voy a cocinar yo hoy? ¿Vas a seguir tomando sol? Ué, Romina se lo llevaba Romina ¿Cómo ruido la cosa? No, no la desarme Basura ¿No era que faltaba comida? Manuelo Ey, soy muy media esa Pero no la hicieron Me dijeron A vos que Alfa Te quieran a mostrar Ah, bueno Ahí está bien Que Alfa te quieran Ok, eso es verdad Eche, pero igual Manchó la pileta ¿Está la novia de Alfa o no? ¿Seguís siendo la novia de Alfa o no? Lo sigo bancando Hubo algo que no me gustó Lo que dijo Algunas cosas Pero claro, no Si, te veo un poco igual, ¿no? No te gustan que dices Pero lo seguís bancando Era real entonces Era real A ver Alfa dijo Algo en contra de Las gordas Que nunca estaría con una gorda Una cosa así, dijo No estaría nunca con una mujer gorda Algo así Insisto Agárralo con pinzas Porque no me acuerdo exactamente Pero sé que era sobre Tratando mal Como discriminando A las personas Las mujeres Sus pinzas de peso Y esta mujer Se no ¿Saben qué utilizaron Además de una cebolla Los ojitos y qué sé yo? Pegamento Daniel está toda pegada Amigo, ponen risas de fondo Como si la gente se regla No sé si le daba a poner risas Ella ve la culpa a Tiago Y miren lo que pasó entre ellos Mirá Sale cestita Viendo la cestita ¿Qué más querés? ¿Qué más querés? Puedo ver Este informe, amigo Este clip lo vi Vergüenza ajena, amigo Si quiera tu nombre, puedo ver ¿Qué tenés? ¿13 años? Pasado Son mil cosas de cine Bueno, es esquizofrenia terrible Es posta Es preadolescente Le chucó un huevo Le chucó un re huevo Aparte se le chucó un huevo Capaz que le da bronca Porque sabe que no lo votó Porque es una boluda Votó otra persona Y ahora dice Costar, boludo Lo que le va a costar Estar conmigo a ese pibes Si es que está Va a estar A ver, hoy es ¿Qué día? ¿Cinco? Eh, el siete Está, ya está Estima oportunidad en la vida Acá dentro del hermano Que me digas la verdad ¿Qué pasó con el pegamento? Me encanta porque Ahí claramente le hizo otra pregunta Porque estaba en otro Acá está en la cocina Acá está en la pieza Yo no agarré Me agarraron Nacho y Maxi Pero yo no agarré Tiago busca despegarse Porque es pegamento, ¿no? ¿Entienden? Despegarse Me está costando confiar en vos de vuelta No lo puedo creer ¿Está bien? Tiago está harto Tiago ya no te aguanta más Te hace insoportable Yo no te robé Dejame romper las pelotas Pero no todas las cosas Que te digo son mentiras ¿Qué acaba de decir? No todo lo que te digo es mentira Vos tenés más coeficiente intelectual Que los dos estos juntos Vos son menos hueco Huecos, huecos Son huecas Hueca, 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 hueca Si Coty tiene que pedir perdón Yo no voy a pedir perdón Hueca, 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 hueca Me la usaron toda Me la estrujieron toda Si pega la huella con la gotita Me parece que no va con la gotita Ah, bueno Si son permanentes así, sí Pero en pedo En pedo O sea, te las querés dejar De por vida Bueno, hasta que se te caigan Me parece demasiado Y lo veo tan dulce Tan divino ahora Dulce, divino Dulce Yo lo veo re dulce, divino No sé Yo siento que lo está dando todo el chabón Entonces si no me voy a ser hija de puta No lo puedo creer No lo puedo creer No lo puedo creer A Daniela le sacas ese pegamento Y es su belleza O sea, está diciendo que Si Daniela no tiene todo eso No es bella Ok, el moro Está, bueno Un poquito errado tu comentario Pero bueno, ok No te das cuenta No es un simple pegamento O sea, ella le saca todo eso Y es fea ¿Entienden? Entienden que Ella se saca Y pasa a ser La celicienta Pero después de las 12 de la noche O sea, el carruaje Se convierte en calabaza Y Daniela en este caso Tenía calabaza El moro ¿Qué estás diciendo? Te sacamos del aire La primera persona que voy a votar Hola, Tora No porque Ojo de loca No se equivoca Bueno, ponele Es para Agustín Es del repechaje Y siento que también Van a ir a encontrar los nuevos Capaz me equivoque con eso Y la gente que aplaude Bueno, no sé Que gane Camila el programa Que gane el gran hermano Que se lo gane el gran hermano Que sea, primera Camila Segundo Ariel Y listo Y así gane el programa Y yo necesito el programa Gente, necesito el programa Y empezá los gritos Tipo ¡Bum! ¡Malísimo! Tipo ahí Tengo que ir a la tribuna Tengo que ir Además no entiendo Porque yo van a crear O sea, tipo Cami todavía no es mala Y nada Pero es sumamente tonto Parce Yo no A mí no me No, no, no No compro nada con Cami Marcos al confesionario Va a nominar en vivo Mirá Quito, como te quiero ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Qué lindo que camina Marcos! A mí Cuanto más rápido Mi re Vi que tenés alumnos ahora ¿Alumnos? Sí Tenés un alumno En el entrenamiento Ah, sí Agustín Está charlatán Muy gran hermano ¿Le gusta la charla? Está con ganas de charlar con él Personas son las que menos afecto tengo Menos relación y afinidad Por la torre Dos votos para Lucila Un voto para Ariel Por eso Podríamos dividir los motivos, por favor Sí Hay que reaccionar hoy Que están como hablando tanto O sea, pasaron informes que son malísimos Y ahora están como hablando mucho con los participantes O sea, los motivos son los mismos No hace falta de ir los dos Para mí que tienen que reaccionar ¿Algo más que agregar? No, claro No, sí, sí Hay que reaccionar Claramente hay que reaccionar Seguro que no querés agregar nada más Necesitamos los tiempos televisivos Necesitamos expandirlos Y así pinta la placa Ok, la placa hasta ahora la tenemos Toda la primera Ok Cone Maxi seguro Daniela Cruzo los dedos Y Ariel Omega Lul Bueno, interesante placa Muy movida, muy rara No sé, no sé en qué se puede hacer ahí De todo eso Ellos son como una pareja De muchos años Alfa y Romina Años de casados Sin estar casados Y sin ser pareja tampoco Ay, el programa de relleno El programa Naruto se llama este programa Puro relleno Ey, yo no vi Naruto Pero siempre todo el mundo dice Que tiene mucho relleno Es real Alguien que mira a Naruto Me puede decir si es puro relleno o no No, amigo, malísima Este programa ¿A quién creen que le pondrá su voto a Romina? Agustín Si Agustín es Ah, sí Y al conejo, papá Algunas, sí O Maxi Agustín y Ariel Ariel Romina matando a Ariel Lol Romina Al confesionario Muchas gracias Bueno Me encanta porque ayer hicieron muchos comentarios Sobre que se iban a poner coquetos Hoy para la iluminación Veo que Romina así se produjo Peguero aún así Está cocinando Mientras la iluminación Porque nunca se pierde un segundo para cocinar Bien, acá cocinando una polentita Qué rico Gente no gusta la polenta Perdón, perdón Yo sé que mucha gente me va a odiar ahora Pero no me gusta la polenta No soy fanático O sea, ¿cómo? Pero si tengo que elegir entre una polenta Y un asado Quiero la selección, ¿no? Si tengo que elegir entre una polenta Y otra cosa Pregunto qué otra cosa sería Mis dos primeros votos son para Agustín Eh, bueno Eh ¿Por qué la gente aplaude? Si nos metieron Agustín lo votaron Para qué entre En el segundo va a votar Para qué entre Y ahora quiere El tipo entró Y está haciendo la estrategia Que dijo O sea, él afuera dijo Voy a hacer esto adentro de la casa Entró lo está haciendo Cuando nominan Qué bueno, cómo no, cómo no Daniel la dice Cuando entro y vuelvo Te voy a hacer esto No lo hace Y cuando nominan No, cómo no Daniela, no Y un voto para Ariel No Con Ariel no tengo nada No, pero te llega en la cabeza tu esposo Te llega en la cabeza tu esposo A ver, lo bueno que queda Ariel en placa solo O sea, Ariel y otros Es que bueno Sabemos que los que O sea, yo por ejemplo No quiero que se haya conejo Si está Ariel y conejo Seguramente se vaya Ariel Entonces eso me pone contento Ahora, lo malo Es que si queda Ariel y Daniela Se va a ir Ariel Y no se va a ir a la tienda Que yo quiero que se vaya Ahora vamos con Agustín El león Al confesionario Vamos Bueno, amigos de la afrodoneta Me acompañan a nominar Vamos que está jodido hoy Amigos de la afrodoneta ¿Cómo no vas a ganar un tipo así? Eh, mis primeros dos votos Son para Alexis Y mi segundo voto Para Lucila ¿Qué? Los motivos son los míos para ambos De esta manera Movilizo la placa Inauguro nuevamente La cazadora Si logramos hacerlo de esa manera Inspirada en el Soba Agustín acaba de decir Eh, inauguro la cazadora Inspirada en el Soba El jugador definitivo, gente Agustín y Marcos Al Agarra de mi hermano Acá tiene una referencia Al Valorant Gente, ya está A mí se me compró Contexto Soba es un personaje del Valorant Que es un videojuego de tiros Que cada personaje tiene habilidades Y tiene una Una definitiva Una habilidad definitiva También llamada Ulti La Ulti del Soba Es, digamos Él tiene arco y flecha Él siempre juega todo con arco y flecha Para La, justamente dice Soy el cazador Y dispara tres flechas Que atravesan todas las paredes Y si te pegan te matan Entonces nada Soy el cazador Tun 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 Y bueno God reference La cazadora está inspirada En un personaje que me gusta mucho Que se llama Soba Ay, lo está explicando Y es un arquero Sí, sí, sí Soy el cazador Ahora yo no entiendo Hace unos días Entró con un porcentaje altísimo De grito que se vaya Ahí yo en la tribuna Y si, porque son pelotudos Todas las tribunas Son todos pelotudos No, tengo que ir a la tribuna Tengo que ir a estar a la tribuna Gente, no sé cómo voy a aguantar tanto O sea, suponiendo que se va Suponiendo que se va, no sé Ariel Se va Alexis No sé qué más se puede ir Maxi No sé cómo voy a aguantar Esas tres semanas Gran hermano De ver cómo gente Que más o menos Hace algo O gente piola Gente que no me cae mal Se va O sea, a Ariel me da igual Pero ver cómo Sigue Daniel en la casa Ver cómo sigue Tiago en la casa No sé si voy a aguantar No voy a aguantar Tipo, no sé cómo voy a hacer Si no te va a agotar Al Alfa Al Pipi Vamos con el primero Agustín Entró después que yo Conoce el juego Y el segundo Marquitos Y así yo los eliminó juntos Bueno, este tipo es un pelotudo Este tipo se acaba de Se acaba de ¿Cómo se dice? De recibir De pelotudo O sea, no viste un programa Ganar de mar No viste ni uno Sos un tarán O sea, acá ganás el odio De todo el país Aguete una cosita Les quería un DM a Coty No me respondí todavía Así que Nada Si quieren Darme una mano O con eso Les quería un DM Para invitarle a algún stream Cuando vuelve a Argentina No sé un stream O algún video O algo Pero para grabar Un video de Voz VX Con Coty De nada de mano Nada, primero eso y segundo Si quieren que invite Algún otro O algún otro Ex-participante De nada de mano ¿A cuál les gustaría? ¿Se lo ocurre a alguno? Díganme Alfa es súper concreto Y va de frente No tiene mucha estrategia Digamos No, estoy Estoy decepcionado Siento que posta Es muy obvio todo Bueno, saquemos todos los que O sea, el Alfa jodió Todo el programa Todo el programa Todo, 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 todo No pasó nada Nunca lo sacaron Arete juega una semana Pum, lo sacamos Bueno, ok El Conejo lo sacan por Coty Porque nada que ver O sea, porque lo pegaron a ella A Tiago no lo nomina a nadie A Tiago no lo nomina a nadie Casa de estúpidos Escupito A Tiago no lo nomina a nadie Daniela sigue sin estar en placa Me pone Se siente como que Es malísimo El programa está malísimo El programa hoy Está pésimo Para mí está pésimo Tipo Está como en un punto bajísimo Y siento como que O sea, me veo la idea De acá a semanas próximas No me dan ganas de verlo No me dan ganas de verlo Lo veo solamente Para cumplir con los videos Pero la realidad, gente No me interesa ver un programa Donde tengas que esperar Una semana para que se haya a Ariel Una semana para que se haya a Conejo O sea, que se vayan todos los que yo quiero Ariel no lo quiero Pero ponen el Conejo, Maxi Para después Por descarte Que se empiecen a leer Los que quiero que se vayan posta Tipo, amigo Tiago se tenía que ir hace Una, dos semanas Daniela se tenía que ir ya Pero lo posponemos Porque acá hay otro Y hay otro Siempre hay otro Que es más que Basta, amigo Dejémonos de joder Que cambio Mirá esta placa Mirá que es horrible esta placa Es una mierda O sea, ponele que el Conejo Salva a Lucila Eh, Nacho Salva a Lucila Porque obvio Que se va Alexi, Agustín, Ariel Me mato, amigo Amas los tres empiezan con A No, pero me mato, hermano Bueno, que se haya Ariel Pedir que se haya Ariel No sé Y tengo miedo que pasa Lo mismo con Coti Que se haya a Alexi Y es como No sé Primeros dos son para Daniela Para Camila Dos votos a Agustín Obvio Uno al Conejo Con todo lo que le dijo Contra Alfa Ah, bueno Bueno El Alfa de golpe De golpe El Alfa es Es el intocable Es el intocable ¿Cómo lo vas a tratar mal al Alfa? No, 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 no Eso a vos te lo dijeron Vos no No, no, no Hashtag Se cayeron las caretas Espero que lo digan Para hacer una idea Queda media hora de grabación Son las Casi dos de la mañana Acá en Nueva York No tengo ganas de terminar Pero no Soy cero O sea Nada Cero Cero ganas de terminar O sea Soy sincero No lo voy a negar No lo quiero ver ya No lo quiero ver Adelantaría hasta ver La placa final Me parece una pelota Es un programa Que se volvió una pelotudeza Se volvió un programa Re estúpido Re estúpido Hashtag Se cayeron las caretas Que mierda Estaba poniendo en mi twitter En arroba Santiago del Moro Se cayeron las caretas Como hashtag Y ya de esa tete En el mundo entero No Para, para Quiero ver si Santiago del Moro Tuiteó eso Ah, lo tuiteó Tuitea lo que quiera Del Moro Tuitea lo que quiera O sea No sos partidario de nada O sea Lo tuiteas por tuitear Claro Supongo que también tuiteas Después a favor Agustín Tuiteas por Claro En tal de tener likes El tipo En tal de tener likes Se ponía a favor Un personaje en la mano Nada, cualquier Le voy a dar dos votos a Camila No por nada en específico Solamente No sé quien más votó a Camila Le hicieron todos Buu, buu A ver la escena Chito Que es lindo Y Oh Dar un voto Agustín Le doy los primeros dos Voto a Alexis El segundo voto Le doy a Ariel Los primeros dos Y por el miedo Que tiene de ir a placa Son para Maxi Con un punto Alexis Ex programa Ex programa Bueno Falta que más O ya está la placa No sé que sirven O gente No sé Voten a quien quieran O sea Me da igual Saquen a cualquiera Lo que sí Si sacan a Alcone o Agustín Olvídense de un gran hermano Piola Olvídense de un gran hermano O sea Va a ser un gran hermano En vole Y nada Denle el premio en la mano A Camila A Puleta A Marcos Y ya está Hacen lo que quieran Realmente estoy muy decepcionado Muy decepcionado Vamos a ver Me va a fijar Me va a fijar Está la encuesta de Fefe A ver Yo votaría Ariel ponele Bueno Ok Hasta ahora Los resultados dan así Ariel sería con el 50% Después está el conejo Después Agustín Y la Tora con Poquito Potus Nada En Instagram lo mismo Muy parecidos Así que bueno Se iría Se estaría haciendo Ariel Este fin de semana Bueno Que se yo Bueno Ok una semana Aparece a Ariel Vamos a esperar hasta domingo Yay Entonces siento que no cabe mucho Nacho va a salvar a la Tora Seguro Porque va a ser Lo seguro O sea No va a ir a salvar a Alexis Y dejar a la Tora No porque tranquila Que vos tenés poder afuera No Salvar a la Tora Así que Nada Bueno Es obvio Se va a ir la Tora Y van a quedar Alexis Agustín El conejo Agustín Y Ariel Y posiblemente Bueno gente Hasta acá la reacción del día de hoy Ya lo dije Me parece un embole el programa Tipo es mal El lunes tener que verlo Ariel dando la entrevista Aquí Cero ganas Pero bueno Nada Quisieron meter un tipo Que no sumaba absolutamente nada Ya estoy Ya estoy atajándome Lo que pasó el domingo ¿No? Sumaron a un tipo Que no sé Donde sacaron Que era interesante Ariel no sumaba nada Lo único que hacía Era asados Y no le dieron Ni una bolsa Literalmente Ni una bolsa de carbón Así que Nada Ahí está Ariel En el programa Pero bueno gente Esto fue la reacción De la mano Perdón si estoy un poco desganado Pero posta Contexto Encima hoy Justo con Rossi Fuimos a ver una obra De teatro Acá en Broadway Harry Potter La obra de Harry Potter Nada Arrancaba a las 7 Terminó a las 10 y media Entonces yo llegué acá a la casa A las 11 Y me puse a la cama A las 11 y media Y nada Ya son las 2 de la mañana Y está restaurado en la mañana Para ver que Daniela No es tan placa Para ver que nadie votó a Tiago Para ver que nadie votó a la Alfa Son unos boludos En la casa Y nada Qué sé yo Se reduce a esto Estoy como desilusionado Porque siento que Esperaba otra cosa Esperaba llegar y decir Gol la placa Y me encuentro con esto Así que nada Gente nos vemos mañana Nos vemos mañana Me las piro a Ampiro Vamos a ver a quien salva a Nacho Que lo va a saludar a Tor Así que no hay mucho más que decir Y bueno eso Veremos el debate A ver que hizo la otra chica La que siempre hace así Y mira la cámara La de Flash El de Salta Que siempre opina Boludos Y bueno otros que valen la pena Son Pérez y Gastón Treced Los bancamos Y bueno gente Me las piro Chau Los quiero Adiós Nos vemos mañana Chau 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 Chau